Buenos días a todos, saludos, buen día, reconocer el Néstor Presidente, ya ven, corporado, ¿sabes? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que nos pide hoy con el camión? También aficiar el país, el próximo martes a la una de la tarde, el Presidente de la República recibirá la comisión del Colegio Médico Americano para su personalidad. Es una primicia. Hemos evaluado la propuesta que le hizo el Presidente de la República con respecto al COVID. El país tiene muchos elementos positivos, sobre todo aumentar las pruebas, los cursos de entrenamiento, la incorporación de esos otros centros de salud. Todas esas son aspectos muy interesantes. Sin embargo, nosotros entendemos que debió de haberse hecho un pensamiento más con respecto a la cuarentena, tal vez que no tenemos esto. Pero ya ahora, a fin de hoy, como miembro ya del Colegio Médico, administrado por el Presidente de la República de la Comisión de Salud, nosotros haremos nuestro plan que agarra. ¿Eso es la incorporación de los mil médicos a este año? Excelente, excelente. Y los cursos de entrenamiento, sobre todo en cuidados intensivos, todos son ideas muy buenas y muy positivas, porque no solamente va a mermar el problema del colegio, porque vamos a tener un equipo de personas mucho más preparadas, más calificadas. Recuerden que los médicos están agotados, sobre todo los que trabajan en unidad de cuidados intensivos. Este viene a paliar esa situación, además de que es un mecanismo más de emplear médicos y de servirle al país un servicio más eficiente desde el punto de vista de los cuidados intensivos. ¿Cómo ustedes van a identificar esos médicos? ¿Cómo lo van a identificar esos médicos, esos mil médicos? ¿Ustedes, el Colegio Médico, es que lo van a identificar? Nosotros, cuando logramos con la Comisión, ahora como miembro de la Comisión, con la Vicepresidenta de la República, que ya hablamos, entonces nosotros haremos nuestro planteamiento de cómo debe hacerse la selección de ese personal. ¿Y a qué parte usted del país de Chile durante 24 horas? Yo lo dije ahorita que estaba de acuerdo con un pintamiento más durante el periodo de cuarentena. La posición del Colegio Médico siempre ha sido esa, ha sido pública, lo hemos dicho muchísimas veces. Ahora, dentro de esta Comisión, nosotros tendríamos un poco más de fuerza para hacer nuestro planteamiento. Ahora, vamos a ver cómo evoluciona la pandemia, porque el último boletín, no sé el de hoy, porque no lo he escuchado, de ayer eran unos 700 casos. O sea, ha habido una reducción, eso es importante. Entre menos casos hay de COVID, menos personas fallecen, menos casos internos intensivos. Y la única política que funciona en esta enfermedad hay que metérselo en un presenio, es el distanciamiento físico. Esto que tenemos, mascarilla, todos los que estamos aquí, los periodistas y el colegio, y este sector que está aquí, todos, no tenemos el distanciamiento establecido. Por eso la mascarilla es un elemento paliativo para este tipo de actividad. Cuando llenen las expectativas, el anuncio hecho hoy por esta comisión. Cuando llena. Cuando llena. Cuando cuesta. Bueno, están de acuerdo que el país se cierre por los 24 horas, la semana, el día la predicación. He dicho, he dicho. Estoy de acuerdo con un pensamiento de la cuarentena nosotros y el gobierno por la razón vamos a entrar en detalle esa es la propuesta original del Colegio Médico Dominicano, desde marzo desde marzo porque hay que ser coherente la OPS dice que 24 horas, la OPS lo que está es reforzando el planteamiento desde marzo del Colegio Médico Dominicano y de 55 sociedades médicas especializadas es una propuesta original del Colegio Médico Dominicano ahora el gobierno tiene que analizar los aspectos económicos tiene problemas con porque hay que buscarle salida a unos 2 o 3 millones de dominicanos que no pueden sostenerse, los gobiernos que analicen si tiene la forma económica de resolver la situación y la logística y la logística de resolver la situación de alimentación de esos dominicanos que se van a quedar en su casa que viven con lo que producen el día a día, entonces por eso en su defecto de no temerase por las 24 horas planteamos que el pensamiento el toque de queda se haga a partir de la 2 de la tarde esas posiciones nosotros las hemos reiterado muchísimas veces eso es verdad eso hay que definirlo como se hará 2 millones de dominicanos seguro no es tan fácil eso a través del CIUBEN eso a través del rey mil conciliados eso merece guardo, pero está conforme con estas medidas guardo, ¿llenaron las expectativas de estas medidas? no vamos a decir que un 100% que la excelencia no existe pero son medidas que van discutiblemente a referencia a un efecto positivo. Me hubiese gustado que el toque de queda no hubiera sido a partir de las 7 de la noche. Yo eso lo hice señalar al presidente de la República. Y él mismo me dijo, yo sé que su posición es esta pero mientras tanto esta es la posición del gobierno. Ahí tenemos esa diferencia.